Muchas gracias compañeros en estudios, así es, hemos recorrido diferentes sectores de Nueva Arcadia, Copán. De primera mano estuvimos en la comunidad de Chalmeca, en donde existe la necesidad de la construcción de una caja puente o un puente sobre una quebrada, la cual divide dos sectores principales de esta comunidad, más que todo en el sector donde se encuentra ubicado o ubicada la cancha de fútbol y una residencial, por lo que los vecinos exigen a las autoridades locales que les ayuden a construir un paso seguro. Enrique Taura, quien es el promotor o coordinador de eventos deportivos de esta comunidad, nos da más detalles sobre esta necesidad. En la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, la calle que da acceso a la cancha de fútbol y a una residencial, se encuentra dividida por una quebrada. Dicho sector queda aislado cada vez que el caudal de la quebrada crece debido a las lluvias. Los vecinos del sector afectado piden a las autoridades la construcción de un puente como paso seguro, tanto para peatones como de vehículos. A esto también se suma la Comisión de Deportes de la comunidad, ya que para llegar a la cancha de fútbol se debe cruzar por la quebrada, y esto se vuelve imposible con el desbordamiento del caudal. El único paso que existe para los peatones es un viejo puente de hamaca, el cual, debido a su deteriorada estructura, es un peligro para quienes lo utilizan. Tanto los habitantes de la residencial como la Comisión de Deportes de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, exigen a las autoridades gestionar para la construcción de un paso seguro a dicho sector de la comunidad, ya que esto vendría a beneficiar grandemente al deporte y a la seguridad de los chalmequeños. Continuamos con las denuncias, compañeros. Esta vez nos dirigimos hacia el barrio Valladista, la ciudad de la entrada de Copán, donde existe la necesidad de la reparación de una calle, la cual, pues, cuando llueve, provoca inundaciones en algunas viviendas, lo cual, pues, ha afectado a más de tres familias que se encuentran ubicadas en este sector de la ciudad de la entrada. La vecina de barrio Valladista, Belkis Moreno, es quien nos da más detalles sobre lo que ocurre cada vez que llueve con esta calle. Directamente lo que más afecta es ese poquito de pavimento que echaron ahí, que es el que más me molesta a mí, pues, por el concepto de que cuando llueve el agua agarra directamente allá por las otras dos casas. Por lo menos la vecina de ahí, ella, bastante a ella, directamente a la casa se le mete el agua. Igual a mí también se mete el agua, pero, como le digo, a mí lo que más me afecta es que pasa allá por el otro lado y el cerco es el que me bota. Le pedimos a don Vicente que se ponga la mano en la conciencia y que nos ayude, aunque sea con eso, por el concepto de que nos está afectando bastante. Y como ya lo han escuchado, compañeros, estas son algunas de las necesidades que existen tanto en la ciudad de la entrada de Copán como en el municipio de Nueva Arcadia, necesidades de puentes y reparaciones de calles, las que hemos cubierto para presentarlas en este importante espacio de denuncias. Y con este contacto, compañeros, desde la ciudad de la entrada de Copán, con un clima bastante agradable, bastante fresco, yo regreso con ustedes a Estudios Principales.